Señorita Que tú eres un ángel Señorita Te voy a explicar Que tú no eres la carne Que tú eres un ángel Por eso ahora Mírate al espejo que es la hora Y deja la vanidad Deja la vanidad Mírate al espejo Mírate el orgullo y la soberbia Y deja la vanidad Deja la vanidad Por eso ahora Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te sientas Triste que no lo hagas Por eso no quiero ahora Que me mires en carne No tengas miedo Deja que amable tu ángel Lo siento que Dime que te pasa que yo estoy tranquilo Dime que te pasa que yo estoy activo Mami yo te amo y te digo toda la verdad Es real lo que está pasando acá ¿Qué pasa? Y de paso mami quieres que te llores Eso es lo que pasa cuando se buscan amores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo te amo y si yo te amo Y si yo te amo a tu mujer Y si yo te quiero Entrédeme Que lo que te digo es por amor Y lo que te digo es por doctor Así que con la darte mi amor No, 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 te quiero, solo Dios y no la carne, entiéndeme señorita, entiéndeme señorita, si usted supera, si usted sabe que yo sufro por ti De todas maneras se que tu, también sufres por mi, pero tu sabes que yo sufro por ti, de todas maneras se que tu, también sufres por mi Señorita, corte la carne, entiéndeme, que no es por mi nada personal, entiéndeme No, no, por ser tan bella, usted se engaña, se envenena, no, no, no Oye, te daron los quesos, con cintas y bajo mi mar, venimos del cielo, na, 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 na Ángeles, no te equivoques, no, 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 no te equivoques, esta mosca loca Señorita, te voy a explicar, que tu no eres la carne, que tu eres un ángel, que tu eres un ángel Por la carne